No tenemos enfrente de un rival ni al enemigo, tanto por dentro o fuera del partido justicialista, sino tenemos gente que está dispuesta a debatir ideas con nosotros. Así que yo creo que desde ahora, creo que desde estas elecciones en adelante va a haber un antes y un después de las políticas.